Antes de empezar con las mejores partidas que me han salido por mucho tiempo en Skyward chicos, les quiero comentar dos cositas La primera es que el día sábado, este sábado chicos 27 de junio vamos a hacer un 6 horas extensible Ya saben más o menos la temática, cierta cantidad de bits o una suscripción de paga en Twitch alargará mi directo El directo obviamente será por Twitch Y la segunda cosa es que si ya hicieron un pack de texturas hecho con la temática de quesillo Ya me lo pueden mandar por Twitter chicos porque la próxima semana le haré review a sus packs y obviamente les haré promoción a sus canales Así es que los espero por mi Twitter ¡Chicos! Bienvenidos a este hermoso video, a este legendario video porque el día de hoy se hace presente una de las modalidades preferidas de quesillo Que es Skyward pero en mega, pero esta vez chicos en un servidor no premium Si quieren entrar al servidor chicos, la IP, la tienda y todas las redes sociales del servidor va a estar en la descripción Les recomiendo demasiado que vengan al servidor de Mini Honey porque es muy semejante a Hypixel no premium Tiene la cosita de la tienda chicos, tiene los kits, tiene los perks y puedes comprar lo que tú quieras Los perks son hermosos, los kits son hermosos, el servidor está hermoso, está guapetón Al igual que el pack de texturas que estoy utilizando en este video Chicos, si llegamos a mil likes en menos de una hora, mil likes En cuanto llegamos a mil likes les dejo este paquetón de texturas en la descripción Es un paquete de texturas que es muy bueno para el PodPoPP Al menos yo lo uso demasiado para el PodPoPP, me encanta Otra cosa que les quiero decir chicos es que no se olvidan del 27 de junio El 27 de junio es día legendario porque quesillo va a ser tremendo directo épico Va a ser un directo con muchísimas personas, va a ser un directo con muchísimo tiempo transcurriendo Es un 6 horas extensible, 6 horas de cajón Pero conforme regalen suscripciones, conforme den bits, etc, etc Van a poder aumentarle el tiempo a el directo Así es que bueno, sin nada más que decir chicos, vamos a empezar con la primer partida de Mega Y es que va a haber demasiadas personas en el servidor, demasiadas personas en el mapa Y otra cosa muy curiosa es que todas las personas que estén por aquí Obviamente saben que estoy yo grabando porque están en directo Ahora mismo estamos grabando el video por Twitch Faltan 10 segundos para que empiece chicos 10 segundos seleccionar kit, el único que tengo es el novato Que únicamente son de teams de dos, ok Pero bueno, agarramos la mayor cosa que podamos chicos Les recuerdo, el paquete de texturas está hermoso Quiero que me digan en los comentarios si les gusta el paquete de texturas Si se les hace asqueroso o no El paquete de texturas tiene la temática de ser rosado Y si es rosado, es demasiado... Buenardo Es que tengo mil personas, mil personas volteándome a ver, ¿sabes? Vamos a intentar tirar ese men, salga por allá Y es que por acá también va a venir más gente Vamos a tirar esos De un lado me van a llegar, de otro por allá me estaban tirando flechazos Dios mío, es que aquí se supone que ya lo tendremos que haber matado Entre dos personas podemos hacer milagros, amigos Vamos bien, ¿eh? No vamos nada mal Tenemos una manzana ya comida Y creo que ahora sí voy a ir hacia la parte del centro Porque ya no quiero estar en mi isla Porque en mi isla me siento como que muy acorralado, ¿sabes? De este lado está el compañero Nacho Hola señor Nacho, ¿cómo está usted? Me habían dicho que no tiene pechera Me habían dicho que usted puede morir Tiene una perla Dender, ¿sabes? Guiémonos en la parte del centro Porque en la parte del centro hay mejores cosas que las que hay normalmente en las islas A ver, venimos contra dos personas Tu y tu, Witou Me confirmaban, me decían ahí en el chat Que lo íbamos a matar al compañero Witou Lo mato Gigi lo maté, yo no sé ni cómo Tengo dos corazones, tengo que geliar rapidísimamente Vamos a tirar absolutamente todo lo que tengo Vamos a ponernos esto Le mando un saludo a Adrián Vean nada más ese skin Un quesillo intelectual Parece que es un quesillo recién salido del laboratorio Acaba de hacer un tremendo experimento Le mando un saludo a Adrián Lo siento por matarlo Pero es que la espada que usted tiene es legendaria Hay más cofres los cuales espero que tengan buenas cosas De hecho no tengo tan malas cosas, ¿sabes? A ver, le mando un saludo a Zamuro Zamuro, ¿qué está haciendo por acá? Hola, ¿cómo está? Miren, no tiene casco Tiene desventaja ante mí Aparte de que yo acabo de geliar, ¿sabes? Es otra desventaja Acaba de geliar él Yo voy a geliar también Y, uy, vamos bien de armadura los dos, ¿eh? Vamos muy bien No del todo Pero, a ver El men ya va a perder El men ya va a perder Al menos de que me meta el combazo de su vida Me acaba de glitchear Me acaba de glitchear en el bloque Lo mato Ahí está, buenísima Tengo más manzanas No sé si vengan de la parte de arriba más personas ¿Saben qué? Me voy a poner sus botas de diamante Porque creo que tenía botas y caña La caña yo no tenía Por eso me sentía un poco débil Que Sio ya es niño cañero Que Sio se convirtió en lo que juro Destruir En algún momento Miren, de este lado tenemos dos personas De este lado tenemos otro De este lado tenemos a Fernan Le mando un saludo, señor Fernan Como está usted Lo mato Ahí está, lo mato Y su amigo lo dejó morir solo ¿Sabes? A pesar de que eran dos personas Y que me podían hacer un bien Un 2B1 Eh, decidieron morir Aquí hay otro men Mirenlo nada más Muen Mason Y creo que también tiene skin de que Sio, ¿verdad? Ah, es el amigo de Adrián Creo que es amigo de Adrián Porque Adrián también tiene el mismo skin Y no sé por qué Tom, te quiero que veas Mi skin es una del caco Con el uniforme de Perú El uniforme P Que Sio P Así se tiene que llamar la skin Miren, tenemos otro joven de este lado Hicimos una destrozada por ahí Estamos matando gente solitos, eh A ver, díganme Si, les iba a decir Llámenme loco Pero creo que mi amigo Acaba de morir O ya había muerto Miren nada más la destrozada Que estamos dando, chicos Es que esta destrozada No es ni medio normal Vamos a ver si de este lado Hay más cosas Vamos a ver si hay Ender Pearls Vamos muy bien de armadura De hecho, va a ser muy difícil Que nos lleguen a matar De hecho, aquí vamos a llegar de rapiñita Este men le puso lava Se va a quemar con su propia lava ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, jovenazo? Se va a quemar con su propia lava No sé si se va a quemar con su propia lava Tiro perla de Ender El compañero Fear Lo matamos No lo puedo creer Le jugamos súper marranamente Tenemos siete perlas de Ender Las cuales no sé cómo las vayamos a utilizar Pero creo que las vamos a utilizar De la mejor manera Para poder matar al compañero Iván Iván Gamer creo que se llama Iván Gamer No sé Ojalá no me cobre los impuestos Por haberlo matado Porque hoy en día De todo cobran Impuestos Casi pierdo por decir Por idioteza, amigos A ver Nos dio bastantes cosas Entre ellas manzanas Y otras cuantas perlitas de Ender, eh Lo que sí es que hay un compañero aquí Que quiere campearnos un poco A ver, le mando un saludo A Moa Gamer Nos vamos a tomar una foto Pero en cuanto se la tome Le voy a golpear 3, 2, 1 Y Le mando un saludo Jovenazo, lo siento por matarlo Pero usted tenía que ser asesinado Por las manos de quesillo Y las otras personas Que tienen que ser asesinadas Por las manos de quesillo No están aquí Este men se salvó Pero se murió En pocas palabras No me regaló su kill Pero yo haré de cuenta Como que lo maté A ver Uno está por aquí Por aquí arriba Y le voy a llegar De hecho tengo bastantes manzanas Las puedo gastar Las puedo gastar demasiado El problema es que el vato este No sé si tenga bastantes manzanas Como yo tengo Y puede estar gaple y gaple Como yo puedo No lo sé Necesito lava Me gustaría que haya lava El vato va lag Porque se la vio ahí Ahí le pude dar unos hits Muy 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 laggeados ¿Te imaginas que me saque volando Y me gane porque me saca volando? No me mata No me mate el pibe Ahí está Lo matamos Lo asesinamos Ahora queda Jairo Ah ya está en el medio Ok Hola, 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 hola Se quitó la armadura el pibe Vamos a tomar una foto con Jairo Que es el finalista de esta partida Es una pantera rosa Ah ya Me está dejando casi casi la win ¿Sabes? Se tira pero al agua Vamos a matarlo Vamos a matarlo Para hacer un recuento de kills Enorme Nos hicimos 12 kills Más aparte con el vato Que se suicidó En realidad era como que mi kill Nos hicimos 13 kills Increíble Bueno, vamos a meternos A una partida normal Este cielo es hermoso Este cielo es precioso Después de que se juegue Una partida de mega chicos No podemos jugar Una partida seguida Al menos de que esté terminada otra Por ejemplo Si perdemos una partida de mega Tenemos que esperar A que termine la partida Porque únicamente hay como que Un cupo para una sola partida De este lado está un joven Le mando saludazos al pibe Nos puede matar Uy, pero lo terminamos matando Le mando un saludo a Kid Nenu Le mando un saludo a Red Toad Venezuela Saludazo Pero lo voy a terminar matando Porque que si yo es malo Que si yo es malvado Y es que vean chicos Vean el giro de fondo Se ve épico No moría el vato, eh Vamos a llegarle al compañero Samaru Creo que se llama este men así Lo matamos Dime que lo matamos por favor Nos llegan de rapiña amigos Nos llegan de rapiña Tenemos solamente una manzana Vamos a tirar todo Porque posiblemente Tengamos algo mejor Tenemos cuatro bolitas Las tiramos Porque el men nos quería llegar A ver, vamos a tirarlo Vamos a tirarlo Vamos a matarlo Lo matamos, lo matamos por favor Después de que termines de Jerebas Vamos a Epixela Que veas mi skin Ay, vamos a matar a este men Butterfly Clicking Ahí está, buenísima ¿Te imaginas que en el servidor Sea baneable el Butterfly Clicking Y yo haciéndolo? Hermoso amigos Hermoso A ver, Fernan Le mando un saludo Lo siento por matarlo Tengo muy poca vida a Fernan Y es por eso que tengo que hacer Lo máximo Para ganar la partida Esta es la segunda partida De Mega Skywars Con este cielo épico Con este skin Agarramos las manzanas Que el jovenazo no agarró Agarramos la armadura Que el jovenazo tampoco agarró Y espero que nos toque Cosas de diamante ¿Por qué? Porque los otros vatos Puede que vayan diamante Y nosotros no De hecho Nosotros no vamos a ir full diamante No sé si ir hacia la parte Es que miren Ya me están echando el ojo Ok, voy a tirar pela Dender Y voy a matar a Janiel Janiel le mando un saludo Lo siento por matarlo Y es que vean nada más Yo no puedo hacer PvP Contra 10 mil personas ¿Sabes? Yo no puedo Es imposible Y lo peor de todo Es que el arma que tengo Es muy fea Muy horrible Lo mato Dime que lo mato Se quedó laggeado el pibe Lo voy a matar por atorrante Vamos a geliar Vamos a ver cuántas personas Hay por acá Dejen agarrar sus manzanitas Que nos había dejado Porque aquí las manzanas Son épicas, eh Janiel ¿Qué está haciendo por acá? Tan solito ¿Por qué está tan solito? Tiro una perla Dender GG Te vamos ya full diamante, chicos Vean ese cielo, amigos Vean ese cielo Es que es muy épico Este es el cielo del atardecer Del pack de texturas Así que si quieren el paquete de texturas Ya saben En la descripción va a estar a los mil likes Le mando un saludo a Widow ¿Cómo está Widow? Me hace falta una mejor espada, Widow ¿Usted la tiene? Creo que sí Creo que la tenía el joven que acaba de matar Yoshi Le mando otro saludo Pero ¿por qué me llega? ¿Por qué me llega de esa manera tan mala? ¿Por qué me llega de esa manera tan mala? Ya, ya tenemos espada de diamante con filo 1 Y ahora sí, a destrozar Vamos a matar a Iván Gamer Le mando un saludo a Iván Gamer Lo siento por matarlo Pero lo asesinamos También vamos a asesinar al compañero que está acá Samu, le mando un saludo Lo siento por matarlo Pero es que se ve muy frágil Se ve muy frágil usted Casi nos saca volando Samu Ey Samu es muy bueno, eh Casi nos saca volando dos veces Por la parte de arriba hay más gente Aquí está Widow Pero Widow tiene full vida Yo no tengo full vida Así que lo que voy a hacer es correr Runear, runear, runear Widow tiene que salir volando usted Tengo que gilear yo también Le mando un saludo a Morena Creo que se llama Es que miren Ya llegan dos personas contra mí Y no sé si pueda Matamos a este men Matamos a este otro Lo mato, lo mato Dime que lo mato, dime que lo mato Que sí, está matando a Raimundo y todo el mundo Y es que las partidas aquí chicos Están haciendo súper, súper intensas A ver, voy a hacerle block hit Para sacarlo volando un poquito más Le mando un saludo a Lucas Lucas, ¿qué está haciendo con su life? ¿No quiere pegotear a Quesillo o sí? Es que mi aim Yo trato de mantenerlo en los jugadores Pero como hay tantas personas Yo no sé ni qué hacer chicos Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Uy, sé que va a nada, sé que va a nada Tengo hacha Ahí está, muerto, muerto, muerto Lo mate, GG Widow, ¿qué estás haciendo, boludo? Lo saqué volando otra vez a Widow Amaro, le mando un saludo Es que todos quieren hacer team con Quesillo Pero Quesillo es bien subido El pibe es demasiado subido Miren, aquí está un joven O una jovenaza No sé qué sea Pero igual tiene poca vida, creo, eh Ah, no, no tiene poca vida Mentira, tiene bastante vida Así es que lo voy a intentar matar La mato, la mato Gelió otra vez Gelió, 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 gelió No me digas que lo vaya a tirar Veintisiete manzanas tenemos, eh Aquí está el jovenazo Lucas Creo que lo voy a matar Y de la parte de atrás Creo que había alguien, eh Aquí es su perdición de Lucas Ay, todo estúpido Era su perdición, ¿por qué? Pues porque Quesillo es bien estúpido Que no me tape, que no me tape, que no me tape Lucas, le mando un saludo Perdóneme por runearle Perdóneme por seguirlo así Pero es que le estamos haciendo focus A los Quesillos ¿Por qué? Porque Quesillos solo hay uno Salió volando De esta parte hay una persona De este lado está un joven Que va a campear Me suena a conclo El conclito Hola, hola, ¿cómo estás, señorcito? Waterdrop También le salió el waterdrop al pibe Lo vamos a matar Por favor, lo mato Uy, tremendo head twitch Que se marcaba el men Pero no va a poder Ante las garras de Quesillo De este lado está Ritu Venezuela Le mando un saludo Perdone, pero lo tengo que matar También a usted Lo tengo que matar Lo mato, lo mato, lo mato Sí, ya tiene muchísimo Menos vida que yo Así es que tiene que morir De alguna u otra manera Con los críticos que le estoy dando Creo que sí va a morir Ahí está, buenísima Tengo tres corazones y medio Y nadie se viene a enfrentarnos Cuando Quesillo está con poca vida Eso es lo bueno, ¿eh? De que en esta partida Tampoco me han hecho muchas rapiñas O sea, sí me han hecho Mil millones versus uno Pero no rapiñitas A ver, este men Díganme cuánta vida tiene Tiene bastante vida Pero creo que gelió, ¿eh? Creo que gelió Me podía sacar volando Y... Uy, si no me salió el waterdrop Iba a perder Ah, tiró perla de Ender Gastó la perla de Ender Que me iba a regalar Para intentar matarme Pero no iba a poder, ¿eh? El pibe no iba a poder Lo voy a terminar matando Lo voy a terminar matando Ahí está, buenísima Cuatro perlas de Ender GG Me llega alguien Esta es primera rapiña Creo que de toda la partida Le mando un saludo a Fernan Fernan, lo siento Pero usted tiene que perder Yo no sé mi armadura Cómo está aguantando tantos hits, ¿eh? Tantas personas intentándome matar Muy buena la armadura, ¿eh? Diez de diez con armadura Ganamos la partida Increíble, chicos Qué frenetismo se carga En estas partidas Es inmenso Chicos, muchísimas gracias Por haber visto Este hermoso video Vean nada más Quien está en el top Número siete de Wings Vean nada más Quien está en el top Número uno de asesinatos Que si yo, chicos Vengan al servidor Vengan a intentar Sobrepasarme en los tops Le mando un saludo A todas las personitas Que andan por acá Muchísimas gracias a todos, chicos Se les agradece demasiado Estamos ahora mismo Grabando por Twitch Así es que gente de Twitch Salúdese Hola, P Hola, a huevo Hola, saludos, saludos, saludos Culones Espero hayan disfrutado Esta modalidad Este video Y nos vemos, chicos Hasta la próxima En otro video Nos vemos Hasta la próxima Adiós